de la ciudad de Santa Bárbara. Se originó un motín luego de que varios reclusos encerraron en modo de protesta a otros 16 reos en una celda donde luego procedieron a agredirlos con palos y armas blancas de fabricación casera. El hecho ha dejado al menos tres muertos e igual cantidad de heridos. Tendremos más detalles a las seis de la tarde en Central Noticias como también a modo de resumen en nuestra emisión estelar a las nueve de la noche. Mantenga la sintonía como siempre El Cuatro Conecta. Feliz resto de la tarde. Feliz resto de la tarde.